Hola, hola mis gente amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernández. Un día más, una tarde más y un nuevo recorrido. Segundo video que hago en la tarde de hoy, del 20 de mayo, lunes 20 de mayo del 2024 por acá, por calle y barrio de Caibarín, nuestro pueblo que se encuentra en la costa centro-norte de Cuba, en la provincia de Villaclara. Primera tarde de lluvia del mes de mayo. Todo el mundo con el calor esperando ansioso este tiempo de lluvia. Y más ahora, con estas olas de calor tan fuertes. Siempre invitándolos a que me acompañen en todos mis recorridos, como les digo al comienzo de todos mis videos. Acompáñenme y vamos para allá. Bueno mi gente, por María Escobar. Buscando para la esquina con Padre Varela. En esta tarde lluviosa de mayo, 20 de mayo. Primer aguacero de este mes, realmente. Aguacero como tal, porque ha hecho el intento de caer algún que otro chubasquito, unas goticas ahí, pero no mojaron ni el piso. Bueno, aquí está el busto para que puedan ver lo de la benefactora de Caibarín, María también sozentar. Sí. 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 Ya lo hacemos damit. Como han hecho lettuce recuerda que cá olduras 곧, Sciittal. Ya. Sí. Sí. ¡Gracias! Desde el centro del Parque La Libertad de Caibarín, en esta tarde lluviosa. ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, le he puesto una secuencia de imágenes de diferentes ángulos, desde el Parque de Caibarín, acá a la esquina del edificio La Imprenta, esquina de Máximo Gómez Cón, la calle de 8 de Caibarín, que lleva el nombre de nuestro país Cuba. Y que no es la primera vez que desde esta esquina firmo un aguacero, un día o una tarde de lluvia por Caibarín. ¡Gracias! 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 Y así mi gente, después de este momento de lluvia por acá, por el Parque de la Libertad en el Centro Comercial de Caibarín, nos vamos despidiendo! Siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.